Ainhoa Elizasu, 13 años, vecina de Elizondo. Amaya Salazar es una inspectora de homicidios que estuvo trabajando en el FBI, lo cual nos dice que es una muy buena inspectora. Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar? Sí. Amaya, necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación. Se encuentra con que estos homicidios están sucediendo en su lugar de origen, en el lugar donde nació. Y bueno, pues ese lugar, ella en el pasado tuvo una infancia muy fuerte, muy dolorosa, que le generó unas heridas que ella lleva consigo. No me puedo hacer nada de pasar. Para mí Amaya es muchas cosas. Es un cervatillo herido y a la vez es una pantera. Es una mujer que lleva consigo una gran tragedia y un gran drama y a la vez es también una luchadora y una superviviente. Empatiza absolutamente con las víctimas porque ella no deja de ser una víctima más, ¿no? Y empatiza absolutamente con las víctimas y se toma cada caso como si le fuera la vida en ello. Centremos nuestros esfuerzos en el río Vidasoa. Pero quiero patrullas en la carretera en busca de un par de zapatos en la cuneta. No zabalza, no. A primera hora no, de inmediato. De acuerdo, estoy operativa 24 horas. Es un poco heroína pero anti-heroína porque los héroes cotidianos, los que cada día se equivocan y los que reúnen el valor para levantarse al día siguiente de nuevo, me resultan bastante más interesantes que los que siempre lo hacen todo bien. Amaya ha venido aquí a protegernos a todos. A quien debería haber protegido cuando se puso enferma fue Alhama. Y lo único que hizo fue alargarse e inventarse una nueva vida. Esa herida que Marta y que ha construido para Amaya hace que dibuje toda la película y que la película sea muy poco fría en realidad, una película muy emocional. De ahí la puesta en escena tan elaborada. Ahora su labor tiene sentido en sí misma pero quiere que su mensaje salga a la luz. Ahora es una advertencia. No, no es una advertencia. Es una amenaza.